Seguimos con el mandatario que prometió que financiará a 5.000 tareas de tierra de la Asociación de Parceleros en mi propio esfuerzo y don Eligio Martínez Caldera 1 de la Comunidad Las Calderas Provincia Peravia, donde serán beneficiados 191 productores. En esta visita sorpresa, el presidente Danilo Medina recibió la propuesta de un proyecto de fomento para el cultivo de plátano de dos asentamientos. En ese contexto, Medina anunció que los técnicos de diferentes instituciones ligadas al sector agropecuario realizarán una visita para los requerimientos del canal Marcos Cabral, que será rehabilitado. Igualmente informó de la construcción de dos o de seis pozos y dos reservorios de agua entre las medidas a tomar.